Apenas ha salido El sol y el cenicero lleno Mil miradas escondidas por lo menos Huellas dactilares en lugares que no espero Salgo a la calle enesposado al barrendero Nadie ha visto nada y ha pasado como se temió Estoy en el perímetro, en el acto Vengo de la escena del hardcore Y vuelo hacia la luna con la ayuda de astros Yo estaba cuando lo mataron Atado de pies y manos La autopsia dice que no hay números al lado Que no sirve Y yo pensando en irme, pero me quedo La dignidad del obrero es lo que no viste Llevo estudiando el caso veintipico años Acumulando pruebas, salvando el fallo Que no, no me hago mayor Y no me callo, así me parto un rayo Viento a babor, nos vamos Elemental, un experto en balística Fundamental la trayectoria que describes Vida como aislada, condenada, mucha crítica Todos forman parte de la escena del crimen Crimen, en la escena del crimen Donde muere el honor Víctima y verdugo conviven El talento va perdiendo valor Si no lo quieres ver, no se puede cambiar En esta vida de yaboos más que flashbacks Las manos arriba, brah, brah, brah Señalar al asesino no basta No hay prueba, no hay crimen Cuando los medios justifican los fines Tenemos menos pero somos mejores Tú muchos seguidores, pero a dónde te siguen Están jugando a los dados con nuestro tiempo Partiéndome el lomo por cinco euros Escribo otra vaina, no amaina el viento Que levanta mi boli cuando despega mi verso Han disparado el talento Está en estado crítico El estado no mira, no lo ve nítido Vivo en el número 13 de la avenida Y en la esquina por un par de votos la mama un político La manzana acordonada es el límite Me piden datos, inspección ocular Me niego a ir hacia atrás, no soy un títere Hago una finta y me salto el cordón policial Y veo la verdad y los valores tiran el suelo Libertad mordazada y apuñala por cuchillas Premio al malo y corona de flores al bueno Pero no pasa nada porque el cadáver no chilla Vestigos, mudos y tuertos Prefieren un plato de trigo a romper su silencio Cuando el sufrimiento oprime No busques sospechosos en la escena del crimen En la escena del crimen Donde muere el honor Victima y verdugo conviven El talento va perdiendo valor Si no lo quieres ver No se puede cambiar En esta vida de yabús más que classbacks Las manos arriba Señalar al asesino no basta Tu vas a matar Gracias por ver el video.